Hola que tal amigos, les saluda Enrique Ginas, este es Viernes de Drones y en el día de hoy vamos a ver un video que les había prometido estoy hablando de la limpieza sencilla del Mini 3 Pro, este procedimiento no aplica al Mini 3 normal porque se destapan los drones de manera diferente entonces hago la aclaración, tenemos que tener mucho cuidado al destapar la parte del bodyshell superior porque es como una cáscara de huevo y se rompe fácilmente entonces vamos con la intro en ingles, hey guys thanks for watching my channel, today we are going to clean the DJI Drone Mini 3 Pro we are going to clean electronic power for inside and the camera and the bodyshell, we need to take care of the upper bodyshell but it is going to be breaking very easily and if you are doing the process of the right way you need to see the video step by step and thanks for watching bueno acá tenemos nuestro Mini 3 Pro, lo primero que vamos a hacer es quitar estos dos tornillos de acá ahí va saliendo el primero vamos con el segundo acá y ya estarían los dos tornillos listo, ahora procedemos a lo que es quitar la tapa de arriba que es el procedimiento más complicado esta tapa cuando la hacemos presión desmedida esta ya está rota este drone pero entonces lo primero que tenemos que hacer es, puede ser con una uñita por este lado vamos a ir levantando acá para evitar que se rompa este drone ya se ha abierto antes entonces va a ser más fácil cuando es abierto por primera vez es un poco más complicado entonces mira acá ya estaba sentido y se rompió entonces acá lo que seguimos es la línea, lo vamos haciendo así con la uña y lo vamos levantando con mucho cuidado, ahí ya salió la primera y acá de este lado igual como les dije si le hacen presión desmedida se va a romper aquí vamos y ya salió la tapa de arriba bueno esta es una tapa de arriba que ya este drone había sido golpeado y normalmente cuando desarmas el drone que está golpeado se rompe entonces ya tenemos acceso a lo que es el drone en sí, vamos a echar a llava por acá al drone en sí, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a quitar el exceso de polvo con una brochita, puedes usar la brochita que tú quieras quitamos el exceso de polvo, yo también uso una pera y usamos lo que es el limpiador de contactos para limpiar todo lo que es el residuo acá la tarjeta de CSI que está por acá abajo no sé si ahí la ven por ahí hay una tarjeta de CSI también limpiamos y eso sería como que la limpieza en sí fácil acá le damos a los motores para que salga la tierra listo, ya van los dos motores y con el tema de la cámara es igual o sea, vamos a hacer el zoom con la cámara es aplicar el limpiador de contactos en cada pegue a ver para que se vaya suavizando si hay tierrita le hacemos el juego mira en este caso esta cámara no está tan sucia acá en este pegue también podemos usar el limpiador de contactos en los pegues acá del donde va el caucho del gimbal también de este lado también y de acá abajito también acá de abajo y ese sería como que la limpieza en sí y ahora el siguiente paso es como que limpiar el residuo y también es lo que es el shell con alcohol isopropílico y ahí va quedando va quedando limpio ya cuando lo deja mucho tiempo sin sin limpiar se daña entonces acá procedemos a colocar la tapa de nuevo la tapa de arriba como les digo este shell se rompió porque este drone ya ha sido chocado y pues estos estos shells son una cascarita de huevo entonces hay que hacerle con mucho cuidado acá adelante por acá también tiene que ser como que ahí entró mira ya está y este sería como que nuestro mantenimiento acá también lo que es el el residuo que ven acá del limpiador de contactos lo podemos seguir limpiando con el trapito que tiene alcohol isopropílico ahí lo dejamos entonces como vemos acá no ha cerrado bien la tapa entonces hay que hacerle como que la presión bien para que cierre ya cerró acá ya estaba roto entonces procedemos a a cerrar todo muy bien y colocar los dos tornillos que van acá hay que colocar los dos tornillos que van acá y ahí ya estaría como que nuestro mantenimiento bien rápido porque este drone es bien sensible y como les dije lo más probable es que se rompa el shell de arriba así le hacemos mucha una fuerza desmedida o si el drone está chocado lo más probable así le hagas una fuerza suave se va se va a romper entonces este sería como que el procedimiento acá metemos el otro tornillo y pues como vemos acá abajo también está un poquito sucio le podemos seguir echando el alcohol isopropílico y vamos limpiando muy bien hasta que entonces si te gustó este video dame tu like y no se te olvide compartir y nos vemos en un próximo viernes de drones y espero que este video haya sido de su agrado un próximo viernes de drones y